Tras varios meses de pruebas, es un hecho que a partir del viernes 8 de enero se pondrá en funcionamiento el ferrobús entre Barranca Bermeja y Puerto Berrío. Las vías pérreas vuelven a tener este tren que ahora será más moderno y que hará el recorrido por la zona del Magdalena Medio. Alejandro Cárdenas, gerente de Copsercor Limitada, indicó que este ferrobús entrará a operar de lunes a viernes en dos horarios. Sale el primer viaje a partir de las 5 de la mañana todos los días con ruta Barranca Bermeja-Puerto Berrío y regreso sale a la una de la tarde. Los usuarios que están en el puerto petrolera deberán adquirir el pasaje en las taquillas de la estación de trenes y el gerente indicó que se prepara una página web para la compra en línea de los boletos.